¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que paséis por ahí, ¿cómo estáis todos? Hoy venimos con un terminal de gama baja, bajísima, de gama de salida prácticamente y es que Wiko, que hacía tiempo que no nos prestaba nada, nos ha prestado, valga la redundancia, el Wiko Y61 un terminal muy, como digo, muy básico, pues que nos puede venir bien, por ejemplo, pues teléfonos para personas mayores para teléfonos de empresa o teléfonos de sustitución por si nuestro teléfono principal está roto así que bueno, pues nunca viene mal también analizar terminales que no son de 300, ni 500, ni 800 euros sino teléfonos y terminales smartphone que son, pues en este caso, de menos de 80 euros entonces ya sabéis que os pondré en la descripción, si queréis comprarlo echarle un vistazo en nuestro link de afiliado de Amazon y recordad suscribiros, que más del 98% no está suscrito y eso me cabrea, ya lo sabéis así que bueno, os dejo con este unboxing y preview de este dispositivo Pues nada, como hemos hablado en la introducción vamos a ver un teléfono, un smartphone de Wiko, de gama básica quedan muy pocos teléfonos de esta gama, sinceramente y bueno, pues como digo, cada uno le puede dar los usos que quieran pero normalmente esto está pensado, pues eso, para teléfonos de segundo uso por si se estropea el principal, teléfonos para personas mayores que no requieran mucha complicación incluso de empresa entonces, pues como digo, cada teléfono tiene su utilidad en el mercado por eso tenemos tan amplio espectro en Android vamos a ver la caja, una caja blanca muy simple con el modelo delante de lo que vamos a ver, ni vamos a ver notch, ni vamos a ver agujero en pantalla no vamos a ver nada parecido a algo moderno tenemos Wiko, tenemos aquí en la parte superior derecha que nos indica que vamos a tener incluido en la caja un protector de pantalla y una carcasa en la parte inferior vamos a ver detalles del modelo como estoy llamando aquí, el email, sus códigos de barra, etc. parte izquierda vamos a ver Wiko Y61 que será el modelo parte derecha Wiko con el color que vamos a tener aquí la página de Wiko, parte superior pues vamos a ver que es un producto diseñado en Francia y bueno, nos queda la parte trasera donde vamos a ver algunas de sus características que también vamos a ver más adelante como que tiene desbloqueo facial un quad core de procesador, Google Assistant vamos a tener un giga de RAM, 16 de ROM y bueno, pues como digo, cosillas que vamos a ir viendo en esta preview de este dispositivo así que vamos a abrir la caja y ver que cosillas contiene para empezar quitamos el precinto del lateral lo abrimos hacia el lado también hace eones que no veo yo este tipo de apertura de caja me he retrotraído mucho al pasado con este terminal lo primero que nos encontramos en la parte frontal es el teléfono en la parte frontal, bueno, en la parte primera de la caja es el teléfono, el smartphone pues que vamos a ver más adelante pero que ya a simple vista parece de juguete un teléfono que apenas pesa o será el tacto y parece de juguete al abrir la caja por medio vamos a ver más cosillas aquí de aquella manera, no trae mucho orden y concierto lo primero, el cargador un cargador pues como no es de carga rápida intuyo que será de 10 vatios clásico con un USB 2.0 un USB tipo A también de toda la vida auriculares de manos libres también bastante básico y evidentemente con jazz de 3,5 y bastante plasticoso todavía hay que decirlo con su pulsación para imagino subir y bajar volumen el micrófono y todas estas cosas cable USB micro USB también hacía tiempo que no veíamos ya estas cargas es como digo también bastante antiguo un cable bastante cortito por cierto una guía de instrucciones aparte de la garantía como estáis viendo aquí el safety box una guía de instrucciones de inicio rápido de Google etc tenemos la batería ojo por eso pesaba tan poco el teléfono este si es un unboxing real no es un fake unboxing ojo al teléfono que hace años que no veo ni analizamos ningún teléfono que la batería sea extraíble cuidado con esto que esto si que me ha dejado todo loco estáis viendo aquí pues las características de la batería a ver si ampliamos un poco yo que sé para ver que cosillas tiene bueno pues eso una batería de 3000 miliamperios y en plan tableta de así de chocolate muy curioso una funda funda de silicona funda clásica pues que trae muchos fabricantes de silicona y por último un cristal templado para poner en el dispositivo cuidado cuidado con los accesorios cuidado con los accesorios la silicona el cristal templado y sobre todo ojo la batería que me ha dejado descolocado así que vamos a poner la batería y ver que tal funciona y vemos sus características técnicas y me recuperaré de este de este shock viejuno y vamos vamos con el teléfono vamos a despegar esto que pone XL display large battery una duración con una pantalla muy larga veis aquí Wiko 4G 6 pulgadas etc y vamos a ver el teléfono por detrás porque habéis visto que se desmonta hace mucho tiempo que yo no veo esto se desmonta el teléfono en partes como estáis observando donde podemos ver pues algunas curiosidades como la la tarjeta la ranura para tarjetas micro SD y en la otra parte tenemos micro SIM y nano SIM o sea para doble tarjeta siendo una micro SIM y otra nano SIM podéis utilizar el adaptador y no tenéis mucho problema y el hueco de la batería donde pondremos evidentemente la batería extraíble de 3000 mAh esto como digo hacía mucho que no lo hacíamos vamos a cerrar el teléfono veis que la carcasa no es solo la parte trasera sino también pilla parte del lateral y bueno aquí está ahora cuando lo cierre vamos a ver la cogida del terminal ya lo pondré en la foto en grande pero veis que tiene aquí la ranura para poder meter en la uña y estirar para ti así hacia arriba es un poco la verdad que es un poco cansino pero bueno vamos a hablar del terminal en sí vamos a ver las medidas 161,3 x 78,14 x 9 milímetros de grosor en 190 gramos un teléfono grande un teléfono relativamente pesado vamos a ver que bueno el cuerpo evidentemente es plástico por todas partes y se siente bastante compacto no se a pesar de ser plástico y de ser no ser unibody se siente bastante compacto no cruje no chirría está la verdad que muy bien un poco sucio eso sí pero está bastante bien tenemos un color en este caso que es el deep grey y es el único color que tiene este terminal hay varios terminales está el 16 gigas un giga que es este y luego hay versiones de 2 gigas y 32 veis aquí pues que bueno se va a cargar el sistema operativo la pantalla IPS pues de calidad regulera por así decirlo y siendo generoso y vamos a ver un poco pues más cosillas del terminal pantalla de 5,99 pulgadas IPS resolución FWGA es decir que es una resolución de 480 x 960 lo que arroja unos 179 píxeles por pulgada es decir pues muy poca muy poca cosa muy poca densidad estoy viendo la parte de abajo que como observáis es bastante gruesa igual que la parte de arriba que no tenemos ni noche no tenemos agujero en pantalla este tipo de cosas veis que lo que vamos a tener es el altavoz para hablar y vamos a tener pues la cámara y un led de notificaciones y poca cosa más es muy muy antiguo todo la verdad me provoca la verdad mucha nostalgia este tipo de terminales vamos a ver que los barcos además también son bastante grandecitos la cámara frontal la cámara selfie de 5 megapíxeles no tenemos más datos para deciros ni la apertura focal ni nada solo 5 megapíxeles la parte trasera pues vamos a tener la cámara de 8 megapíxeles también muy poco solo una cámara como estoy observando estos los más jóvenes ni siquiera lo han visto con un flash y grabación 1080 30.4 de zoom digital más abajo la batería 4000 mAh sin carga rápida evidentemente ya que utiliza un procesador de MediaTek tenemos aquí Wiko y en la parte de abajo el altavoz también hace mucho tiempo que no se veía el altavoz la ranura aquí en la parte inferior se está guarreando del teléfono que es una maravilla todo esto viene gestionado por Android Go es decir Android 10 Go sistema operativo para terminales de muy muy baja gama de muy baja clasificación por así decirlo así que será pues Android Go con el Wiko Launcher el cerebro de todo esto el poquito cerebro es un procesador MediaTek un Octa-Core 1.8 que es el MediaTek 6761 W esto tiene una GPU en el SoC que es una IMG una PowerVR Ge8300 pues también una gráfica una GPU pues regulera realmente como almacenamiento 1 GB y 16 se antoja muy muy escaso aunque teniendo en cuenta pues al público que va destinado a este terminal pues tampoco me parece escaso del todo pues ya os digo si es un teléfono de sustitución si es un teléfono de de empresa hay muchas cosas blancas por la mesa pero que tiene que sea negra si es un teléfono para personas mayores etcétera no está malo pero no así creo que se queda muy corto ya de inicio pero bueno ya lo veremos en el análisis tenemos en cuanto a conectividad Wi-Fi BGN solamente de una banda Bluetooth 4.2 GPS a GPS y Radio FM cosa que realmente está muy bien la Radio FM a muchos nos trae también nostalgia y yo por ejemplo la he usado para ir al fútbol porque al estar sentado en un sitio que se ve regular en el otro campo pues con la Radio FM todavía algunos subsistimos y sobrevivimos y bueno pues creo que poco más puedo estirar este vídeo no creo ni que llegue a 10 minutos por mucho esfuerzo que haga hablando es un terminal como digo pues para sustituir a otro en caso de que se nos averíe y tengamos que estropearlo eso sí ojo que no he hecho el repaso físico no nos vayamos tan pronto he hablado de la pantalla de la parte frontal de la cámara y de la parte inferior vamos a hablar de la parte inferior pero esta vez del terminal aquí no vamos a encontrar nada solo un micrófono de cancelación de ruido parte derecha subir bajar volumen como estoy observando aquí más el botón de encendido parte superior un jack de 3,5 y el micro usb de carga y datos es también un sitio muy raro de colocar parte izquierda botón de asistente de Google Google Assistant para que nos asista valga la redundancia en nuestras cosillas esto sí que nos faltaba canto de plástico y como digo esto es lo que nos faltaba del análisis que no había hecho el repaso físico completo nos faltaba todos los cantos todo el marco porque la parte trasera y frontal pues ya la hemos ya la hemos visto y no tiene mucho más recorrido así que me voy a quedar sin monetizar mucho este vídeo porque si no llega 10 minutos creo que no puedo monetizarlo entero pero bueno si no relleno con detrás un fondo negro y ya está pues nada más espero que os guste que os haya servido que el análisis pues vendrá pronto no es un terminal que requiera de mucho de mucho esfuerzo y de análisis pero bueno ya veremos que tal da de si este dispositivo a lo mejor nos llevamos una sorpresa seguramente no pero bueno espero que os guste que os haya servido un saludo a todos gracias por estar ahí chicos, chicas adiós